Tecnología para colaborar con los profesionales del sector de la hostelería. Es lo que presenta Boomerania Robotics, una empresa alicantina que aporta soluciones de robótica, inteligencia artificial y reconocimiento facial, adaptadas para cada mercado y cliente. Hoy junto a su CEO conocemos a este robot con un modelado adorable. Esta es Bella Bot y como ella existen dos unidades más en Alicante. Sus creadores aseguran que su función principal no es sustituir a los camareros, sino trabajar con ellos de forma colaborativa. Sí, tenemos varios modelos para restaurantes. Este se llama Bella Bot, que es el más grande de la gama, que como digo puede soportar hasta 40 kilos en sus bandejas. Estos robots de última tecnología con autonomía propia son capaces de llevar pedidos esquivando obstáculos, pueden interactuar con los comensales y hablan hasta 10 idiomas. Luego tenemos otro más pequeñito que se llama Kety Bot, que es más pintón, tiene incluso una pantalla digital para poner los menús. Y está más pensado para espacios más pequeños de 55 centímetros, que es capaz de moverse en una cafetería, en un espacio más reducido. Una integración en el sector que está teniendo una gran acogida entre los clientes. Es muy bueno, a mí mucho me gusta. Impresionante, muy bien, muy educado, la verdad que me ha encantado, es una maravilla. Y aunque los robots pueden ayudar a quitar trabajo pesado a los camareros, no vienen a sustituir el talento humano, sino para... Colaborar con las personas y sobre todo para hacernos la vida más fácil y que seamos todos más felices.